hola qué tal sean todos bienvenidos a marques tutoriales primeramente gracias a todos los que se han suscrito al canal y hoy vamos a estar realizando un presupuesto de ensueño un equipo con el cual podrás jugar a 4k con todo en ultra aparte podrás editar streamear hacer todo sin ningún tipo de problema así que si te interesa quédate hasta el final del vídeo y comencemos navegando por internet me encontré con esta página de pc componente una página muy interesante con la cual puedes realizar presupuestos online así permitiéndote elegir o personalizar el equipo a tu preferencia también tiene componentes ya pre ensamblados a equipos ensamblados que son de muy buena calidad o puedes hacer tu equipo a tu gusto con los componentes que tú quieras algo que me parece muy interesante de esta página es que si no tienes conocimiento acerca de placas base o procesadores cuáles son compatibles también te da la opción de elegir un equipo con procesadores y placas base compatibles o sea un ejemplo si venimos acá y colocamos configuración dpcs que es la parte de pc a medida tú puedes elegir aquí una configuración por si no sabes o no tienes ningún conocimiento de lo que son los soccer para los procesadores a lo que viene en la tarjeta para incorporar los procesadores y sencillamente tú eliges uno de estos hay para inter y para md ahora vamos con lo que sería nuestro pc de ensueño cabe señalar que como es un pc de ensueño va a superar las expectativas en cuanto a precios pero sencillamente esto es un presupuesto unas opciones para aquellos que tengan dinero para gastar me decantado por un procesador de 16 núcleos y 32 hilos de la familia md el ryzen teal dripper 1950 x un procesador que ha demostrado ser muy eficiente y ha superado en algunos aspectos en cuanto a procesamiento multinúcleos se refiere a los de intel con un precio de 764 euros un aproximado de unos 800 850 dólares americanos como tarjeta madre para este procesador he elegido la m6 x 399 gaming pro carbón una tarjeta de gama alta precisamente para este procesador de muy alta gama para así poderle sacar todo el provecho máximo a este procesador aunque sinceramente en los vez más que el visto este procesador para poder ponerlo a trabajar al máximo hay que echar un diseño muy bonito muy agresivo 128 gb de memoria ram de capacidad máxima tres puertos m.2 mbmi iluminación rgb un diseño muy agresivo totalmente espectacular la tarjeta gráfica ahora no podemos dejar de un lado lo que sería la gráfica que va a tener este equipo pues hemos dicho que va a correr todo a 4k y en ultra y para ello hemos elegido la m6 y ford gtx 1080 ti todos los si busca por internet encontrarán muchos vez más en los cuales esta tarjeta gráfica ha demostrado ser incomparable con otras salda un mejor de lo mejor para nuestro presupuesto de ensueño como memoria ram y para no dejar de un lado que somos gamer hemos elegido las y skill trading z rgb lucecitas para mejorar el entorno gráfico de la del equipo por dentro y por fuera son 32 gb con son es los de 8 gb cada uno yo puse que era uno pero vamos a llevarlo a dos para ocupar porque como esto es un presupuesto de ensueño vamos a ponerle 2 para que así no quede nada por fuera son memorias ram que vienen a una frecuencia de 3200 megahertz para refrigerar el del dripper él trae este procesador no trae un disipador un disipador de fábrica por lo que es necesario adquirir un refrigeramiento aparte puede ser ventilado o por líquido y en mi caso elegido el colsa y cooling hidro serie h100 es un radiador que proporcionará el mejor enfriamiento a nuestro procesador del dripper como almacenamiento para nuestro sistema operativo he elegido un samsung ssd 970 evo en bm esto te va a permitir iniciar tu computadora en pocos segundos esto es más que todo para colocar el sistema operativo y algunos programas que tú utilices en los cuales necesite mucha velocidad también necesitamos espacio de almacenamiento para nuestro juego por lo cual he elegido este sigue y barracuda de 1 terabyte este es un disco duro mecánico con el cual podremos almacenar mucha información de videojuegos aparte de fotos vídeos todo lo que tú quieras y para la alimentación que es lo más importante lo que sería este armado porque este el triple tiene un consumo si no me equivoco de 155 vatios lo que pasa que aquí no me está saliendo las especificaciones perdón 100 155 no 180 vatios un tdp de 180 vatios o sea una burrada consume el doble de lo que consume un procesador interno pero lo demuestra en poder bruto también tenemos que recordar que hemos puesto un msi 1080 que también tiene un tdp un poquito alto vamos a ver si lo vemos por aquí 250 vatios entonces te está diciendo que mínimo deberías de tener una fuente de alimentación de 600 vatios con lo que sería el procesador tarjeta madre y esta tarjeta de vídeo como mínimo una fuente de 600 vatios pero nosotros vamos a ir un poco más allá vamos a elegir la EVGA de 1000 vatios con certificación 80 plus es la supernova 1000 g3 y para meter todo esto he elegido un chasis de cristal o sea con lateral de cristal muy bonito y aparte trae sus luces RGB por lo cual tendremos aparte de nuestro equipo gamer también una discoteca en nuestro cuarto así que un equipo gamer de ensueño con todo lo que tú necesitas para no quedarte atrás en el mundo de la tecnología espero te haya gustado este presupuesto ah antes que nada también tengo que comentarte el costo que son unos 3.406 euros alrededor de unos 3.804 mil dólares americanos esta página es española te la recomiendo para que empieces a armar tus equipos online o hacer configuraciones con las cuales tú te puedas sentir cómodo y luego comprar en la tienda de tu preferencia o de tu país también puedes compartir si lo deseas tus configuraciones personales con lo cual también podré hacer algunos vídeos de los suscriptores espero te haya gustado el vídeo si es así compártelo y dale un like nos vemos en un próximo vídeo un saludo un saludo un saludo